El Sistema Nacional de Emergencias realizó una jornada con integrantes de los centros coordinadores de emergencia de los departamentos que se ubican en el eje de la Ruta Nacional Nº 5. En esta ocasión se estuvo trabajando en el protocolo de acción para el transporte de sustancias peligrosas en el modo ferroviario. En caso de un siniestro ferroviario donde se produzca un derrame de alguna de estas sustancias, al igual que en las rutas nacionales, la primera línea de acción la realizará Bomberos, que ya cuenta con logística instalada en la zona. Hace mucho tiempo que teníamos planificado ir descentralizando ese servicio de materiales peligrosos, ese servicio de respuesta, y bueno, y esta fue la oportunidad como para poder dejar una base, una segunda base acá en Durazno, y que tenga una respuesta adecuada en tiempo justamente a cualquier accidente que pudiese surgir sobre el eje de la Ruta 5. El protocolo incluye también acciones para la atención médica de víctimas. Con qué dotación se cuenta, tanto de recursos humanos como de materiales, y la capacidad de atención que puede tener un lugar, si hay que derivar, si hay que trasladar, si es un traslado terrestre, si es aéreo. La sociedad civil también juega un papel muy importante y debe estar informada. Aprendamos a identificar un camión, de qué sustancia puede ser, lo que se puede dar en los cruces, tanto por tren como por carretera, y bueno, se va a iniciar una campaña desde primaria hasta nivel terciario, y después a toda la población. Gracias. 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 Gracias.